Yeah, yeah, yeah Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it Mañana, me gusta la forma y que me habla Sabes que tu cuerpo a mi me calma Porque no te vendí para mi cama, para mi cama, para mi cama Porque no te vendí para mi cama Sabes que tu cuerpo a mi me calma Esa manera con la quejada, con la quejada, con la quejada Mami, le tambien la de tap, soy como kitante y monsovia Anastasia Baby no vengo a enamorarme y se los sentimientos, what's that, que te pasa Rebólo, no trago y more, electo la puta, me invito pa' su casa Echamos el polo y seguimos después porque me dice que se me ha Alguien tiene el pelo, tú, tú le tiras los pibos Los celos solo supo que yo sé como no hago Tu culo de modelo me tiene enamorado Y a tu lito en el barrio lo tiene incontrolado Vino que se quiere teore, que no vino claustinado Si yo sé que vos sos mía y de mitad enamorada Se pone en mi enojo y la mañana a mi me llamo Dele su dinero cinco ateriza en mi cama Oh mía Yo le doy todo que veía Y cuando la nena es mía Ese mensaje a mi me apilva Ese mensaje a mi me apilva Igual está tu actitud cuando te me subes encima Me no mueve la pool Me gusta cuando te vienes pa' mi no se tumba Si me lo mueve en el alcohol con lentitud Y ahora te hablaste, no vuelvo a llamar Cuando tiras bailas pa' después terminar en mi cama En mi cama Me gusta la forma en que me hablas Sabes que tu cuerpo a mi me calma Esa manera con la que hablas 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 Fuck Vero Cuando tiras bailas Cuenta En mi cama Cuenta 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 Cuenta